El delantero francés Antoine Griezmann, máximo goleador de la Eurocopa con seis goles, fue designado mejor jugador del torneo por un comité de expertos, anunció la Confederación Europea de Fútbol. El comité de expertos de la UEFA estuvo integrado por 13 personalidades del balompié mundial, entre ellos el exdirector técnico del Manchester United, Alex Ferguson, precisaron medios galos. Griezmann forma parte además del once ideal del torneo y fue el máximo goleador del campeonato con seis dianas. Se trata del segundo mejor goleador en una sola edición del torneo, una clasificación que encabeza el exdelantero francés Michel Platini, quien anotó nueve goles durante la Eurocopa de Francia de 1984. De acuerdo con varias encuestas, Griezmann fue además el jugador favorito de los franceses durante la Eurocopa, Notimex.